Ya, ya están grabando. Buenas tardes, chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que se les haya pasado muy bien en la semana, que les haya ido muy bien en la secundaria también. Vamos a entrar a lo que es la lista de analogías que les dije la semana pasada. Si recuerdan, estábamos viendo en la página 23 del cuadernillo la 23 y la 24, ¿sí? Y les pedí que en la medida de lo posible fueran subrayando y fueran investigando las definiciones de las palabras que no entendieron, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Bueno, también hicimos unos ejercicios. Hicimos el 3, un ejercicio que está numerado con el 3. Estos se acuerdan, bueno, hicimos este. ¿Se acuerdan de buscar el gentilicio de las personas? Hicimos también el 3, si mal no recuerdo. Vamos para arriba, vamos para arriba. Este, de las profesiones. ¿Se acuerdan que decíamos que necesitábamos escribir la relación, relacionar la actividad, ¿sí? De acuerdo a la especialidad de sus doctores. Por ejemplo, a ver. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Ángel Ortiz. Ángel, ¿entraste en la clase pasada? Si quieres, pónmelo aquí en el chat. ¿No? A ver, Belinda. Belinda, ¿te acuerdas con qué relacionábamos pediatra? Sí. Aquí me lo puedes poner en el chat, si quieres. ¿Medicinas? Medicinas. Mira, acuérdate que... Que es para niños. Es el doctor que se encarga de... Del cuidado de los niños. Muy bien. Denise, muy bien, Denise. Pediatra, era con niños. Bueno, aquí es necesario que ustedes se acuerden, ¿sí? Y entiendan el significado de las palabras para que puedan entender entonces la lista de analogías, ¿sí? Porque vamos a suponer. Tú dices, ¿sabes qué? Yo me voy a memorizar así como están la lista de analogías. Este, yo soy muy bueno para eso. Si las estudio, se me quedan grabadas y todo, ¿sí? Entonces, tú llegas al examen y a lo mejor te cambiaron una o dos palabras de esa analogía, ¿sí? Y tú vas a decir, ay, no, esta yo no la vi. O no, esta no sé cuál sea. ¿Por qué? Porque te la cambiaron y tú solamente te la memorizaste, ¿sí? En cambio, si tú sabes de qué se tratan las palabras y el significado de las palabras, entonces vas a poder resolverla, ¿sí? Entonces, esta es la finalidad de estos ejercicios y de que se acuerdan que les pedí también un diccionario, ¿no? Que se ayudaran del diccionario para que las palabras que no entendieran, entonces ahí le pongan el significado. Entonces, eso quiere decir que se me hace que no hicieron la tarea, chicos, ¿sí? Entonces, la tarea no es para darles más cosas que hacer, sino es para que ustedes vayan empezando a analizar esta lista, ¿sí? De oraciones, para que vayan entendiendo de qué se tratan y también para que puedan ir resolviendo el examen de admisión. Por ejemplo, decíamos ginecólogo. Ginecólogo, déjame ver. Andrés. Me colocó. Gracias, Dilan, muchas gracias. Andrés, Andrés Chan, ¿te acuerdas el ginecólogo cuál es su actividad principal, sí? Acuérdense que estos, esta lista, son doctores, sí, son médicos. Y la medicina tiene varias ramas, tiene especialidades, de acuerdo a lo que específicamente quieran estudiar. Entonces, ya dijimos que los pediatras se dedican a los niños, al cuidado de los niños. Entonces, Andrés, ginecólogo, ¿te acuerdas? Exactamente, muy bien. Muchas gracias. No tengan miedo de contestar, chicos. Igual si se equivocan, no pasa nada, ¿sí? Porque recuerden que esto es para su examen de admisión, ¿sí? Entre también más se equivoquen, luego van a hacer una conexión más rápida también. Entonces, no tienen, no tienen nada de malo que se equivoquen, ¿sí? Muy bien, Andrés, el ginecólogo, a las mujeres. Y luego, a ver, ¿a quién más está aquí? Belinda, ah, ya me había dicho que no se acuerda, pero a lo mejor te acuerdas de cardiólogo. Belinda, ¿te acuerdas? Yo me la sé. Corazón, muy bien. Exactamente. Es el órgano o el principal órgano que estudia el cardiólogo. Emilio, Emilio, ¿te acuerdas qué trata el neurólogo o con qué parte del cuerpo relacionamos el neurólogo? Con la cabeza. Con la cabeza, muy bien, correctamente. A ver, aquí de manera presencial tenemos a Fernando. Fernando, ¿te acuerdas con qué relacionábamos al oncólogo? Al oncólogo. Al cáncer. Al cáncer, exactamente, muy bien. Y, Mauri, ¿tú te acuerdas con qué relacionamos al dermatólogo? A la piel, exactamente, muy bien, chicos. ¿Cuál nos falta? Nefrólogo. Camila, Camila, ¿te acuerdas con qué se relaciona el nefrólogo? Sí. Camila, Camila, ¿me escuchas? No me acuerdo. Ah, no te preocupes. Mira, el nefrólogo, este doctor es especialista. Se especializa en los riñones. Los riñones. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Gerardo, ahora vamos con... Ahora sí, Dilan, dime, ¿cuál nos falta? El gastroenterólogo, Dilan. ¿Dónde? ¿Con qué actividad o con qué órgano del cuerpo relacionamos al gastroenterólogo? ¿Te acuerdas? Es del estómago. Del estómago. Muy bien, muchas gracias. Felipe, Felipe, ¿te acuerdas con qué relacionábamos al geriatra? ¿No estás por ahí, Felipe? Sí, a los adultos mayores. A los adultos mayores. Muy bien, muchas gracias, chicos. Bien, entonces, es importante, como les digo, recordar, ¿sí? El significado de la palabra que has estado estudiando. Bueno, vamos al siguiente ejercicio para recordarlo un poquito. Este, este que decía el gentilicio. A ver, aquí tenemos por aquí. A Juan Pablo, ¿te acuerdas? Como de dónde sería una persona a la que le decimos carioca. Juan Pablo, Juan Pablo, no recuerdo bien. Bueno, ¿alguien más? Mónica, ¿te acuerdas de dónde sería una persona carioca? Brasil. De Brasil, exactamente, muy bien. Bien, ahora tenemos por acá a Gerardo, Gerardo Daniel y Gaucho, ¿de dónde serían? Argentina. De Argentina, muy bien. A ver, aquí, Mauri, Tapatío, ¿de dónde es una persona Tapatía? De Guadalajara. De Guadalajara, Jalisco, muy bien. Y, Fernando, Fernando, ¿te acuerdas de dónde es un jarocho? ¿En dónde viviría? ¿En dónde nacería un jarocho? Sí, es aquí en México, es de un estado de México, este es de la parte del sur del país. De Veracruz, muy bien. Y si digo que soy maya, ¿de dónde sería, Adilán? ¿Cómo? Si digo que una persona es maya, ¿de dónde sería, más o menos? En Mesoamérica, en esos países. Muy bien, si hablamos de México, sería por Quintana Roo o de Yucatán, por lo común lo relacionan con Yucatán. Y, ¿quién más está por ahí? Andrés, Andrés Capitalino, ¿de dónde sería? Andrés, Andrés Capitalino, ¿de dónde sería una persona capitalina? De Ciudad de México. De Ciudad de México, muy bien. ¿Por qué? Porque es la capital, miren, aquí sí subrayan además, capital. ¿Y cuál es la capital de este país? La Ciudad de México, ¿sí? Entonces, también hay que repasar mucho los gentilicios. ¿Por qué? Porque así van a venir en sus analogías. Y luego, ¿de acuerdo que les decía que fueran buscando el significado de las palabras que no entendieron? Pero ya vimos algunas en esos ejercicios, ¿sí? Vamos a irnos en su cuadernillo, si lo tienen a la mano, los chicos en línea. Es el PDF. Y si no lo tienen, para que lo soliciten, porque es el que, con el que están trabajando. Sí se ve en la pantalla la lista de analogías. ¿Qué página? ¿Sí? ¿O qué hoja? La 23. Es la hoja 23. Ok. Vámonos a la 23, chicos. Perfecto. Sí. Yo nada más sobrelleve las palabras que no entendía, pero no busques ese significado. Bueno, ya nada más ahí vas a ahorita. Si llegamos a esas, pues entonces las discutimos. Y si no, bueno, ya entonces en la siguiente sesión vemos más analogías. Nada más que ahorita vamos a identificar precisamente las analogías con las que trabajamos esta semana. O con el significado de esta semana, para ir ya abordando exactamente esa lista. Así que como les digo, tú te las puedes aprender. Todas. Son muchísimas, pero tú puedes decir, no, yo sí me las aprendo y todo. ¿Sí? Y a lo mejor si vienen el examen así tal cual, pueden venir muchas de las que te aprendiste. Pero puede que otras te las cambien, puede que otras no vengan. Pero aquí lo importante es que tú sepas analizar esa analogía para poder elegir la respuesta correcta. Vamos a la primera línea que dice cuervo es a grasnar, lo que pájaro es a pinar. Entonces aquí yo voy a hacer la primera y ahorita me ayudan ustedes. ¿Sí? Primero que identifico en la primera parte de la oración, bueno, que me están hablando del sonido que emite este animalito. ¿Cuál? El cuervo. ¿Sí? Entonces, si el sonido tiene un nombre específico, ¿cómo se le llamaría al ruido que emite el cuervo? Sería grasnar. Entonces ahí ya se hace esa relación. Sí, no es necesario ahorita que saquemos el tipo así exacto de analogía. Pero vamos a hacer este ejercicio como de ir analizando de qué se trata esa oración para poder entender por qué está ese par de palabras juntos. ¿Sí? Entonces aquí yo veo esta oración y te digo, ah, bueno, pues es el nombre del animalito con el nombre del ruido que hace. ¿Sí? Digo, ah, entonces, por lo tanto, el siguiente par de palabras también va a ser, me va a preguntar, un animalito y el nombre del ruido que hace. Entonces veo, ah, pues sí, es cierto. Mira, me pone el nombre de un animalito y el nombre del ruido que hace. Aquí me ponen el pájaro y el ruido que hace es trinar. ¿Sí? Recuerden que en la clase pasada hicimos el ejercicio 3, 5, 6 y 9. Sí, en alguno de esos, no recuerdo si es el 6 o el 9, veíamos el nombre que hacen los animalitos. Es más, a ver, déjame ver si lo tengo todavía aquí. Hay una página en donde viene la lista de, una lista con el nombre de que hacen varios animalitos, pero déjame ver si lo tengo aquí. No, no, ya no lo tengo. Sí. Pero si estás, así de que analizando esa analogía, puedes buscar una lista. Real. Déjenme ver si tengo aquí. Ah, miren, aquí está. Déjenme hacerles comparto. Sí. Bien, por ahí por el chat les mandé una liga, ¿sí? No es necesario que la abran ahorita, sino nada más para hacerles el, que ustedes sepan que ya tienen así una, una lista. Pero déjenme ver si puedo compartir. Aquí está. Sí. Ahí está. ¿Pueden ver esa pantalla, chicos? Es una pantalla con una lista gris. Sí. ¿Sí la ven? Bueno, miren, al ruido que hacen los animales se le llama que también tienen voz, ¿sí? Los animalitos también tienen voz. Gracias, Ángel. Entonces, tú así la buscas, lista de voces de animales, ¿sí? Y luego, pues, te va a aparecer el nombre del animal, la voz, incluso, como es un verbo, puedes conjugarlo, perdón. Por ejemplo, aquí en la primera línea te pone abeja, avispa, mosca y mosquito. Entonces, la voz que tiene este animalito se le llama zumbido. Pero si tú lo quieres conjugarlo, pues, lo quieres poner en una oración o en un contexto, pues, sería zumbar. Y así te vas con cada uno de ellos. Bien. Vienen aquí bastantes. Y viene, por ejemplo, el toro y el becerro, porque te pueden preguntar toro, pero también te pueden preguntar becerro, ¿sí? Pero el sonido es el mismo o se le llama igual bramido. Entonces, si te preguntan uno de estos dos, pues, ya sabes qué es este. Vamos a ver qué otro. Ah, mira, por ejemplo, aquí tienen leopardo, pantera, puma, leopardo de las nieves, etcétera. Entonces, el ruido es implar. O, por ejemplo, que veíamos también león y tigre, ¿sí? El sonido o la voz de estos dos animales es el mismo, es rugido. O, por ejemplo, aquí, mira, cuervo, grajo o urraca. Si te ponen cuervo o urraca, es un grasnil o grasná, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí si te ponen conejo o liebre. Ah, bueno, ya sabemos que es un chillido de estos dos. Si te ponen cualquiera de estos dos, es este. O, por ejemplo, si te preguntan del búho, de la lechuza, pues, es ululán. Aquí está, ululán, así es como se conoce. Entonces, estas listas están muy prácticas o es muy práctico que tú busques listas, ¿sí? En donde ya vienen así como relacionadas las cosas. Vamos a ver si hay una lista de especialidades médicas. ¿Qué es lo que estábamos viendo ahorita? Mira, aquí vienen 23 especialidades y sus funciones. ¿Qué es lo que te preguntaba o te daba? El nombre del especialista más lo que hace, ¿sí? Y mira, aquí te viene la pediatría, cuida de los jóvenes, de los chiquitos. Y luego la cirugía, bueno, pues, se le llama ciruján. Bueno, si es psiquiatra, bueno, de salud mental. Si es cardiólogo, bueno, pues, entonces es del corazón. Y así te vas. Entonces, este, puedes ir buscando diferentes listas, ¿sí? De lo que tú quieras. Para poder conocer un poquito más rápido y también, pues, no te vayas de una por una. Déjenme abrir esto. Entonces, decíamos, bueno, yo aquí veo, no le voy a poner el tipo, ¿sí? Ahorita, porque sé que también puede ser un poquito más, más información. Pero igual, bueno, pues, la primera pone un animalito y el nombre del ruido o la voz. Entonces, la segunda parte de la oración, pues, va a ser lo mismo. ¿Sí me explico? Y luego, la número dos, esta. Gallo es a cantar. Ah, bueno, pues, es igual que la anterior. Aquí me pone un animalito y la voz que tiene. El gallo canta. Entonces, ya sé que la siguiente parte, ¿sí? También va a ser un animalito y la voz que emite. ¿Sí? Entonces, ya la leo completa. Gallo es a cantar. Lo que oveja es a bala. Digo, ah, no, pues, sí es cierto. Entonces, esta analogía, pues, me está relacionando un animal y la voz. Y luego, la siguiente, la tres, de igual manera, veo que es un animalito y el nombre de la voz. Porque dice, lobo es aullar. ¿Sí? Entonces, si me dice que lobo es aullar, pues, ya me está diciendo que es la voz del animalito. Entonces, la segunda parte de la oración va a ser lo mismo. Es con lo que lo voy a relacionar. Un animalito con su voz. ¿Sí? Hasta aquí tienen alguna duda, chicos. Aquí lo único que estoy haciendo es leer la oración, la mitad. Veo de qué se tratan estas dos primeras palabras. ¿Sí? Y yo ya intuyo que la segunda parte de la oración, pues, me va a preguntar lo mismo. Por ejemplo, acá abajo. Miren, aquí. Aquí hay otra. De las que ya habíamos visto. Me dice, manada es a caballo. ¿Sí? Mauri, cuando lees esto, manada es a caballo. ¿Sí? ¿Con qué lo relacionas? ¿O qué ves aquí en esta primera parte de la oración? Sí. Exactamente. Y aquí Mauri nos dice, ah, bueno, yo aquí en la primera parte de la oración, veo que me están preguntando, ¿sí? El nombre del conjunto de un animalito. Y luego aquí en la segunda palabra ya me dicen, ¿de qué animalito? ¿Sí? Entonces me dice, manada es a caballo. Ah, bueno, pues, yo ya sé que una manada es un conjunto de caballos. ¿Sí? O si lo quieres leer también al revés para que te quede más claro. Ah, bueno, un conjunto de caballos, de esta palabra, es una manada. Por lo tanto, Fer, ¿qué me tendría que decir la segunda parte de la oración? O el otro par de palabras. Por ejemplo, aquí me puede preguntar la segunda parte. Una especialidad médica, por ejemplo, la especialidad de un otorrino o de un cardiólogo. ¿Qué opinan? A ver, en casa, ¿qué opinan? A ver, Denise, si acá decíamos que las dos partes de la oración, por ejemplo, cuervo, grasnar, pájaro, trinar. Si la primera parte me está preguntando la voz que emite ese animalito, la segunda parte también me va a preguntar la voz que emite otro animalito. Por lo tanto, aquí en manada a caballo. Ya dijo Mauri muy bien que aquí me está poniendo el conjunto de ese animalito. Por lo tanto, la segunda parte de la oración también me tiene que preguntar el conjunto de un animalito. ¿Sí? De un animalito diferente. Entonces, por eso aquí me pone parvada es a gorrión. Gorrión es un pajarito. ¿Sí? Es un tipo de pajarito. Entonces, esta oración me está hablando de conjuntos de animales. ¿Sí? Ya vamos a leerla completa. Manada es a caballo, lo que parvada es a gorrión. ¿Sí? Y luego la de abajo, pues es lo mismo. Rebaño es a oveja. A ver, Dilan. Rebaño es a oveja. ¿Qué te dice esta primera parte de la oración? Que rebaño es a oveja. Es decir, que el rebaño se le conoce así al conjunto de ovejas. Muy bien, exactamente. Entonces, la segunda parte de la oración, ¿qué te va a pedir que relaciones? Tú mismo, Dilan. Otro conjunto de animales, pero con otro animal. Exactamente, muy bien. Entonces, eso es lo que hay que hacer con estas analogías antes de que tú te las aprendas. Sí, de memoria, porque puede que a lo mejor una que otra se te olvide. Entonces, rebaño es a oveja. Ya estoy mentalizada que en la siguiente me va a preguntar otro conjunto de animalitos. ¿Sí? Entonces, aquí ya lo leo y lo confirmo. Manada es a burro. Ah, no, pues sí es cierto. Entonces, una manada es un conjunto de burros. Y luego la siguiente. Recua es a mula. A ver. Johan. Johan, ¿puedes abrirte tu micrófono, por fa? Para que aquí. Haz de cuenta que estás tú solito estudiando. ¿Sí? Entonces, Johan. Recua es a mula. ¿Sí? ¿Qué relación ves aquí entre estas dos palabras, en esta primera parte de la oración? Recua es a mula. ¿Cómo se le dice a una mula? ¿A un burro? A un burro, sí, muy bien. Una mula también es un burro. ¿Y esta palabra, recua? Es el grupo en el que pertenece la mula. Muy bien. Entonces, esta primera parte de la oración me está preguntando o me está diciendo, primero, el conjunto de un animalito. Y en este caso, el animal es la mula y el conjunto es recua. Por lo tanto, tú mismo, la siguiente parte de la oración, pues, ¿qué me está diciendo? ¿O qué me puede preguntar? Porque recuerda que las dos partes de la oración tienen que tener relación, ¿sí? Y que buscamos semejanza, ¿sí? Eso es algo bien importante. Ahí remárquenlo en sus apuntes. Lo que buscamos es semejanza, ¿sí? Lo mismo, algo igual. Entonces, si aquí me está preguntando un conjunto de animalitos en la primera parte de la oración, en la segunda parte de la oración, ¿qué me están poniendo? ¿Qué me están explicando? ¿Es lo mismo, no? ¿Es lo mismo? Sí, también me van a preguntar un conjunto de animalitos. Vamos a ver qué conjunto. Ah, me dice, una piara es a cero. Entonces, yo ya sé, yo ya necesito buscar que una piara es un conjunto de cerdos. Entonces, la leo completa. Recua es a mula, lo que piara es a cero. Entonces, ya aquí reafirmo que se trata de un conjunto de animales, ¿sí? Ahora, vámonos a la página 24. Vamos a ver otra analogía. Esta, de aquí. Renal es a riñón. A ver, vamos a, voy a ver de qué me está hablando esta primera parte de la oración. Renal. Renal, pues, me suena a qué, a qué sería, no sé. A ver, déjame, leo la otra palabra. Riñón. Ah, pues, ya sé que me está poniendo. Algo del estómago. Sí, pero, por ejemplo, riñón es a renal. Entonces, me está poniendo aquí que este órgano tiene como que un nombre, ¿sí? De acuerdo a la enfermedad. Vamos a decir, ah, pues, la enfermedad renal. Si a mí me dicen enfermedad renal, ¿de qué estoy enfermo? Ah, pues, del riñón, ¿sí? Entonces, veo la otra parte de la oración. Digo, neutral es a nervio. Aquí se me hace que está diferente. Neutral es a nervio. Ah, bueno, pues, entonces, si aquí me está poniendo como que un sustantivo, entonces, aquí, y me está poniendo aquí el órgano, entonces, yo hago la relación de que así se le llama a algo que incluye este órgano, ¿sí? Entonces, ya lo leo completo. Renal es a riñón, lo que neutral es a nervio, ¿sí? Es que esta palabra se me hace que hay que corregirla. Pero, la siguiente oración es... Sería neurón. O neurón. Muchas gracias, Dilan. Muy bien, muy bien, Dilan. Eh, aquí ya nos hizo la corrección, su compañero. Entonces, si le tienen el físico, aquí, corríjanle. Nada más quítenle la T y en casa, ¿sí? En la página 24, esta oración no es neutral. La palabra es neural. Aquí se las voy a poner en el chat. Así, corríjanle. Neural. Ahí está. Entonces, aquí me está haciendo referencia a que es una manera de identificar, ¿sí? No sé, una enfermedad o una especialidad. ¿De qué? De una parte del cuerpo en específico. Porque, de hecho, la siguiente oración es como del mismo estilo. Óseo es a hueso, ¿sí? Si yo escucho la palabra óseo, o si yo veo la palabra óseo, ¿de qué me están hablando? Ah, pues de los huesos. Entonces, ya sé que en la siguiente parte de la oración, pues me van a poner el nombre como que relaciona una parte del cuerpo. Bueno, déjamela leo, a ver de qué se trata. Gástrico es a estómago. Ah, no, pues sí, sí es cierto. Si yo escucho algo así, que tiene algo gástrico, ¿sí? Me están refiriendo que estoy hablando del estómago. Entonces, ahí ya veo la oración. Ah, bueno, pues esta también, esta oración también se trata de una parte del cuerpo y la manera en que se identifica esa área o una enfermedad o etcétera. ¿Sí? Y luego esta oración que también ya vimos esos significados. Jarocho es a veracruzano. Ah, bueno, a ver, ¿qué significa esta palabra, jarocho? No, pues jarocho es como le dicen a alguien que vive en Veracruz. A ver, déjame ver otra palabra. Es a veracruzano. Ah, no, pues veracruzano también se le dice a una persona que vive en Veracruz. ¿Sí? Entonces, ¿estos qué son? Gentilicios. ¿Qué es un gentilicio? Ah, pues la manera en que se le identifica a alguien que vive o que nació en un lugar en específico. ¿Sí? Entonces, si las dos son gentilicios, ¿sí? Pero son diferentes, o sea, se escriben diferente. ¿Qué es? Ah, bueno, pues es un sinónimo de un gentilicio. Y luego me voy a la segunda parte de la oración. Ah, bueno, pues a mí se me hace que también va a ser un gentilicio. Sí, pero me va a poner sinónimos. A ver, vamos a ver. Tapatío es a jalisciense. Ah, bueno, si no sé qué es jalisciense, pues busco. ¿Sí? ¿Qué es jalisciense? A ver, ya lo pongo ahí. Jalisciense. Ah, no, pues es una persona que vive o que nació en Jalisco o en el estado de Jalisco. Ah, pero Tapatío también se le dice así a las personas que viven en Jalisco o que nacieron en Jalisco, más bien. Entonces, es un gentilicio también, pero son sinónimos. ¿Sí me explico? Entonces, esta oración son gentilicios, pero con el sinónimo de ese mismo gentilicio. ¿Sí? Este, hasta aquí, más o menos están viendo lo que estoy haciendo. No estoy identificando el tipo, sí, ni nada. No le estoy poniendo específicamente. Ah, este es tipo de causa y efecto. Este es tipo de magnitud o de intensidad. Este es tipo de sinónimo. No, todavía no estoy llegando a eso. Solamente estoy analizando esa oración, ¿sí? La aparto a la mitad y luego veo palabra por palabra, veo de qué se trata. Si no sé de qué se trata, busco el significado. Y ahora sí, ya entiendo toda la oración completa, ¿sí? Y luego vamos a esta también, que es lo mismo. Germano es alemán. Si no sé qué es germano, puedo buscar. A ver, déjame lo busco. ¿Qué es germano? Ah, bueno, pues es una persona que nació en el país de Alemania. Oye, pero también a esas personas se les dicen alemán. ¿Sí? Entonces, ¿de qué me está hablando estas dos personas? Ah, bueno, es el gentilicio de una persona que nació en Alemania. Pero esta y esta son iguales. Entonces, pero se escriben diferente. O sea, el significado es el mismo, pero se escribe diferente. Entonces, ¿de qué se trata? Ah, bueno, pues es un gentilicio, ¿sí? Pero con su sinónimo. Entonces, se me hace que en la siguiente parte de la oración me va a decir un gentilicio y el sinónimo de ese gentilicio. A ver, déjame ver. Dice, lo que británico, perdón, es a inglés. Ay, bueno, ¿qué es británico? Ah, bueno, pues es una persona que nació en el Reino Unido. ¿Sí? Pero también así se le dice inglés. Que yo he escuchado que si es inglés, pues nació allá. Oye, de allá. Ah, bueno, ya entendí. Entonces, es un gentilicio, pero con su sinónimo. Perfecto. Mándale. Perdón por interrumpirla, pero yo tengo una. ¿Sí? Es este, de americano a estadounidense. Ándale, muy bien. Esa está perfecta. ¿Sí? Americano. A ver, ¿qué es americano? Para empezar. Ah, bueno, es una persona que nació en Estados Unidos de América. Pero si me dicen, oye, es estadounidense. Ah, pues es una persona que nació en Estados Unidos de América. Por lo tanto, estadounidense y americano es un gentilicio, pero son sinónimos. Entonces, si te vienen esas dos palabras, ¿qué intuyes que te va a venir en la segunda parte de la oración? Ah, pues un gentilicio, pero con su sinónimo. ¿Sí? Y luego, esta. Pediatra es a niño. A ver, ¿qué es un pediatra? No, pues para empezar es un doctor. ¿Sí? Pero ese doctor solamente ve a niños. Ah, entonces me está preguntando. El doctor especialista y la persona a quien atiende. A ver, vamos a ver la siguiente parte de la oración. Ginecólogo. Ah, pues ginecólogo también es un doctor, pero ese doctor solamente ve a las mujeres. Y luego la otra palabra es mujer. Ah, no, pues sí es cierto. Me está poniendo el doctor y la persona a la que ve en específico. Por lo tanto, este par de palabras es la especialidad del doctor más la persona en específico que ve. Y así te vas con todas, ¿sí? Así te vas con todas para que vayas entendiendo, ¿sí? Qué es lo que te está, de lo que te está hablando esta, esta oración. Por ejemplo, traumatólogo, esa fractura. Traumatólogo. A ver, ¿qué es un traumatólogo? Ah, bueno, es un doctor que atiende cuando te rompes los huesos, ¿sí? Ah, bueno, está bien. Y luego fractura. Bueno, fractura es cuando te rompes un hueso. Entonces, aquí me está diciendo qué situación o qué enfermedad me va a tratar este doctor, ¿sí? Entonces, vuelvo a hacer la relación. Traumatólogo, esa fractura. Ah, bueno, esta primera parte de la oración me está diciendo que si yo tengo una fractura, debo de ir con el especialista que atiende las fracturas. Por lo tanto, un traumatólogo. Ah, bueno, entonces la siguiente parte de la oración también va a ser un especialista y me van a poner la enfermedad específica que trata ese doctor. A ver, vamos a ver cuál. Odontólogo. El odontólogo, ¿qué trata? No, pues los dientes, la lengua, la boca. Ah, bueno, entonces va a ser una enfermedad de la boca. Vamos a ver cuál. Carias. Ah, no, pues sí es cierto. Las carias es que se te pican los dientes, ¿sí? Que como que se echan a perder. Tienes ahí bacterias. Ah, bueno, no, pues sí es cierto. Si tengo una carie, ¿con quién voy? Con el odontólogo. Ah, no, pues ya entendí esta oración. Me está relacionando la enfermedad con el doctor con el que voy a ir. Ah, bueno, está bien. Y de hecho, aquí tenemos otra. El neurólogo es anervio. A ver, ¿qué es neurólogo? Ah, pues el doctor que trata las situaciones del cerebro y de la cabeza. Es anervio, nervio. Ah, no, pues sí es cierto, porque no nada más atiende el cerebro, sino el sistema nervioso. Sí, porque puedes decir, ah, yo no sé por qué me está poniendo nervio. Bueno, voy a volver a buscar el significado del neurólogo. Entonces, cuando ya entiendas qué es lo que hace un neurólogo que atiende el cerebro y el sistema nervioso, entonces vas a decir, ah, no, pues sí es cierto. El neurólogo atiende los nervios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la siguiente parte de la oración, sí, es un especialista y la parte del cuerpo que atiende. ¿Sí me explico? Ah, bueno, el psicólogo. Bueno, el psicólogo también es un especialista, pero él trata salud mental. Bueno, si es salud mental, entonces trata la mente. Ah, ya entendí, entonces esta oración, toda completa, neurólogo es anervio, lo que psicólogo es a mente, me está diciendo la parte del cuerpo específica y el especialista que la trata. Y así nos vamos con todas. ¿Sí? Entonces, les voy a dar ocho minutos para que lean esta, la 23 y la 24. No es necesario que hagan ahorita eso, sino de que la lean, ¿sí? Para ahorita hacer un Cajut, ¿vale? Entonces, tienen ocho minutitos, ahorita a las 2.50 hacemos el Cajut, ¿sale? Sale, sí, verdad. Sí, está bien. Gracias. Sí, Gerardo, vete a tu cuadernillo de habilidad verbal y nada más lee las oraciones de la página 23 y 24. Sí, estas que estoy poniendo. Tú nada más lee las, ¿sí? Gracias. Gracias. Bien, igualéanlas así rápido y luego las ves otra vez y ya te vas despacio, una por una y ya empiezas así como que a ver, a pensar de qué se tratan. Sí, y ya vas de una que otra puedes ir haciendo lo que está, el procedimiento que estábamos platicando de ver. A ver, ay, pues, ¿cuál te gusta? O sea, pincel es el pintor, por ejemplo. Ah, bueno, pincel es con lo que pinta el pintor. Muy bien. Ya, ya sé. Y luego, cincel es el escultor. Ah, bueno, cincel es el, ese, este, esa varita, sí, que está picuda y con el que el escultor va tallando una piedra. Ah, entonces de eso se trata. Y así puedes irte en estos cuatro minutos para que vayas entendiendo esa estructura de la analogía. Sí, que también vayas identificando si te hace falta buscar más palabras o si dices, no, sabes que a lo mejor otras palabras en otra ocasión. Ahorita sí sé, sí sé qué significa esas palabras. Pero si no, ah, bueno, voy a subrayar esta palabra para investigarla porque si no, no lo voy a entender. A ver. A ver. No tienen frío, yo sí he tenido frío. Vamos a poner esta de invierno, porque es el viernes. Por favor, ¿ya estoy en playera? Ay, no, yo traigo dos suéteres, bueno, dos de manga larga y traigo mi chamarra, traigo doble calcetín. Por favor, es que entre más uno, entre uno más se abriga, más frío le da. ¿Tú crees? Ay, no. Yo creo que sí. No sé, voy a hacer la prueba, a ver, mañana a ver cómo está el clima. Y también voy a andar más en playera. Bien, ahorita en dos minutitos, tienen dos minutitos más para que vayan leyendo otra vez. A ver, cuervo es a granada, ¿qué es? ¿Qué es? Ay, qué bonitos. Igual aquí en presencial. Ay, pues sí. Yo creo que sí. Voy a pensar ahorita que ya estoy en Cancún, en vacaciones, porque ya me quiero ir. Terminar. Pero primero voy a hacer la tarea, primero voy a estudiar. Primero voy a agarrar mi accionario y decir, a ver, ¿qué es opíparo? A ver, ¿qué es? Lo voy a buscar. Y luego ya me voy a la playa. Bueno, igual aquí, chicos, en presencial, si traen su celular y pueden ingresar de una vez al CAHOOT. Mándale. ¿Usted solo imparte la materia de español a vida verbal o imparte otras materias más? Ahorita nada más esta. Bien, chicos. Ya les puse aquí un CAHOOT. ¿Sí? ¿Alguien ya ha jugado CAHOOT? ¿Alguien no lo ha jugado? A ver, cuéntenme, ¿les gusta esta forma de ponerla? Sí, da, profe. Profe, ¿puede pasar el link? ¿No te puedes conectar, Alberto? Es que se me hace que por el link no puedan. Alberto, ¿estás batallando? Ay, sí, es cierto, pues no les pregunté, ¿verdad? Si ya tienen CAHOOT en su teléfono. Si no lo tienen en su teléfono y están en la computadora, en la computadora también pongan esto. Sí, es cierto, Alberto, tienes razón. Si no, como toda distraída. Entren a ese, que diga play CAHOOT, porque si dice play es para entrar al juego. ¿Sí? Y ya sea que pongas el pin, o si tienes este QR, escáner QR en tu celular, nada más le pones ese. No sé si lo voy a poner. A ver, ya se unió Mauri. Muy bien, Mauri. Alberto, Ángel. Muy bien, Andrés. A ver, ¿cuántos son? Son 19, 20, 21. Deben estar aquí 21 máximo. Iban 8, 9. ¿Quién se unió? Emilio. Emilio, muy bien. Camila. Ay, qué bonito, Camila. Me recuerda a los trolls. Una troll rosa. No vi la película, pero los moritos están bonitos. ¿La recuerda Poppy? Ah, no sé cómo se llama, pero una de ellas. No, así se llama. Ah, bueno. No, no sabía su nombre, pero muy bien, ya ahora la conozco. A ver, ¿quién más se unió? Únanse más, chicos, para poder empezar y para poder irnos. ¿Y de qué acerca CAHOOT? Pues de habilidad verbal. Ahorita vamos a ver más o menos cómo te preguntarían en el examen de admisión. Sí, las analogías. Sí, por ejemplo, a ver si me preguntan, ¿lo voy a esa aullar, lo que pájaro es a gorgorear? No, pues no me lo van a poner completo. Me van a poner, por ejemplo, aullar a pájaro. No sé, te van a dar dos palabras y tú tienes que elegir las otras dos. ¿Sí? Ok. Muy bien, chicos, únanse más. Mejor manda el link. El link aquí está. O sea, tú entras a ese link, le das clic y te va a pedir el pin del juego. Sí, si no, con el QR de tu celular, escaneas este. Y ahora va a entrar. Pues no, 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 no. Este es más fácil. A ver, este completo. Muy bien, Denise. A ver, Denise, pón ese. Bueno, profe, ya con eso es porque ya queda muy poco tiempo. Perdón, aquí ya son las dos. Tiene razón, Gerardo. Bien, vamos a empezar. Bien, chicos, si no, los demás pongan atención y vayan a notar. Es más, todos. No nada más los que no entraron. Todos pongan atención y como quiera, anoten las anovejías que van a aparecer. Sí, vamos a empezar. Es el primer quiz que hacemos de habilidad verbal. ¿Listos? La primera de diez. Mañana es al desayuno, como noche es a. Es fácil. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Cuál es la respuesta correcta? Cena. ¿Por qué? Mañana es al desayuno. Ah, pues el desayuno me lo como en la mañana. ¿Y en la noche qué como? Pues la cena. Muy bien. Muy bien, solo una persona puso descanso, pero estamos viendo que como por la mañana. Entonces, ¿qué voy a comer por la noche? Cena. Muy bien, chicos. Siguiente. La dos. ¿Paris es a Roma, como Francia es a? Quién me pone las respuestas. ¿Cuál será? ¿España? ¿Será Madrid? ¿Será Lisboa? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Muy bien, nos pusieron España. ¿París es a Roma, como Francia es a? Italia. Muy bien. La siguiente. Vamos a la tercera. Bueno, artritis es a articulación. Lo que la aringitis es a. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? A ver, déjame ver. Artritis es a esto. Lo que esto es a. A garganta. Muy bien, nos pusieron inflamación. Que sí, sí se relaciona que puede ser. Pero aquí me están preguntando la parte específica. Sí, del cuerpo. Y aquí como que la enfermedad. Entonces, la aringitis es la enfermedad. ¿Y de qué parte del cuerpo? De la garganta. Por eso la respuesta correcta es garganta. Muy bien. Mauri, muy bien. Dylan, muy bien. Cefalitis es a cabeza. Lo que gastritis es a. A ver, chequen, ¿qué me están pidiendo? Ya tan rápido todos. Ay, qué barbaridad. Estoy sorprendida. Muy bien, chicos. Estómago. Cefalitis es a cabeza. Lo que gastritis es a. Estómago. Ah, pues sí, ¿verdad? Cefalitis. Cuando dicen cefalea. El doctor. Ah, pues si voy y le digo que me duele la cabeza. Me pone la receta. ¿Tienes cefalea? Ah, pues me duele la cabeza. Y si tengo gastritis, ay, me duele el estómago. Comí mucho picante, me empieza a arder el estómago. Entonces también la enfermedad con la parte del cuerpo. Ya vamos a la mitad. Traumatólogo es o fractura. Lo que odontólogo es a. 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 Caries. ¿Y cuándo nos pusieron? La cinco. Boca, diente. Pues sí, todas esas palabras se relacionan. ¿Pero por qué caries es la respuesta correcta? Ah, bueno, traumatólogo es a fractura. Bueno, fractura es, digamos, una enfermedad. Y traumatólogo, pues el doctor que me atiende es y me fracturo. Ah, bueno, odontólogo es a carie. Carie es también que tu diente se dañó. Sí, acá tu hueso se dañó. Y aquí tu diente se dañó. Por eso caries es la respuesta correcta. Y aunque sí, diente y boca tienen relación, recuerda que te van a poner también otras palabras. Es más, te pueden poner que las cuatro palabras sean relacionadas con la palabra que le falta el par. Sí, pero de acuerdo a lo que te pregunten en la primer parte, vas a elegir la respuesta correcta. Entonces, por eso, odontólogo es carie. Sí. Sí. Seguimos. Buscar es averiguar cómo aplaudir es a... No, de nuevo. Profe, me sacó de Cajut. ¿Por qué? No sé, estaba en Cajut y me sacó. Bueno, igual, si quieres entrar, este, para terminarlo, entra. Y si no, igual, anótala las oraciones. A ver, ¿qué es ovacionar la respuesta correcta? Le pusimos silbar, investigar. Bueno, aquí buscar es averiguar. Entonces, buscar es así que estoy en una actitud curiosa, en donde voy paso por paso, pista por pista. Y averiguar, bueno, averiguar, pues es lo mismo. O sea, el significado es el mismo. Averiguo. También tengo esa curiosidad de saber qué pasó. Y me voy así de que el rastro, no sé. Entonces, estas dos son sinónimos. Por lo tanto, me van a pedir el sinónimo de esta palabra. ¿Sí? Y por eso es que ovacionar es la respuesta correcta. Por eso no es silbar, porque silbar es algo que haces con tu cuerpo. ¿Sí? Bueno, o sea, sí tiene relación, pero no te está pidiendo como que qué más haces con tu cuerpo, sino algo como que sinónimo. Investigar. Sí, investigar no es la respuesta correcta, porque eso también es sinónimo de estas dos. Entonces, la siguiente palabra, pues, tiene que ser diferente. ¿Sí? No te van a poner de que todas sean iguales. Aguchar. Aguchar tampoco es. ¿Sí? Porque aguchar, pues, si es lo contrario a que te aplaudan, pero no estamos con antónimos, sino estamos con sinónimos. Por eso ovacionar es la respuesta correcta. Este es aquí, como aquel es A. Ya sé, ya casi acabamos, chicos, ya casi. Allí, muy bien. Este, pues, nos pusieron aquella. ¿Por qué allí? Ah, bueno, este quiere decir que lo tengo aquí enfrente, aquí cortito. Y aquel es cuando señalo algo que está allí, o sea, más adelante de mí. Por eso es la respuesta correcta, allí. Ese no es la respuesta correcta, porque tienes que ver también la relación de esta palabra con esta. ¿Sí? Ya vamos en la ocho. Importación es a compra, lo que exportación es a. Me tiene el micrófono abierto. A venta, sí. ¿Por qué? Porque importación yo lo estoy comprando de otro lado, por así decirlo. ¿Sí? Y exportación yo lo estoy vendiendo a otro lado. ¿Sí me explico? Son diferentes posiciones. Pero si se fijan, es como la acción compra-venta. ¿Sí? Por eso no es mercancía y por eso no es vender, porque viene siendo como que la acción. Si yo importo, yo estoy comprando, porque importación es que está viniendo. Yo lo estoy solicitando de otro lado. ¿Sí? Y exportación es a venta. ¿Por qué? Porque si yo lo saco del país, mi producto, yo lo estoy vendiendo. Vendiendo. ¿Sí? Sí, por eso es importante practicar, por eso es importante leer. ¿Sí? Y por eso es importante, digo, hacer este análisis con las listas que tienes para ver cómo te están poniendo las palabras. Sí, porque vender es el infinitivo. Sí, pero compra no es infinitivo. Entonces, es su forma base de la palabra. Sí, compra-vento. Es como también la acción, ¿no? Este, si yo importo, yo vendo. Si yo exporto, si yo importo, perdón, yo compro. Si yo exporto, yo vendo. ¿Sí? Pero si se fijan, exporto, vendo. Perdón, compro. O sea, la forma en que está la palabra, ¿sí? Es la palabra como la vas a buscar en las respuestas. ¿Sí me explico? Porque así aquí, este, dijera, importación es a vender. Perdón, a comprar. Entonces, exportación sí sería a vender. ¿Por qué? Porque aquí me está poniendo este verbo en infinitivo. ¿Sí? Si aquí me pusiera comprar, sí sería a vender. Pero me pone compra, pues entonces es venta. Ya, ya vamos a acabar, chicos. Alabar es a elogiar. Como amonestar es a... A regañar. Muy bien. ¿Por qué? Bueno, alabar es a... Es elogiar. Ah, bueno, estas dos palabras significan lo mismo, pero escriben diferente. Son antónimos. Son sinónimos, perdón. Entonces, aquí voy a buscar el sinónimo de esta palabra. ¿Cuál es amonestar? Sería regañar. Por eso no es pedantear, por eso no es aplaudir. Porque aplaudir es antónimo de amonestar, por así decirlo. O es algo contrario. Por eso la respuesta correcta es regañar. Si se fijan en esa era, el sinónimo del antónimo. No sé si me voy a entender. Siempre es a caballo lo que Babilán es a... Ya es la última, chicos. Vamos. Ya, ya es la última. Mira, esto todas la sacaron correctamente. Cebra es a caballo lo que Babilán es a águila. ¿Por qué? Bueno, cebra y caballo son como que de la misma especie. Entonces, voy a buscar un animal de la misma especie de Babilán. Por eso la respuesta correcta es águila. Bien, vamos a ver el código. ¿Quién sacó el tercer lugar, chicos? A ver, ¿cómo les fue? Belinda, con 7,006 puntos. Alberto, segundo lugar. Y en primer lugar está... Mauri. Muy bien, Mauri. Muchas felicidades. Fue muy bien. Y los finalistas son Andrés y el Geras. Muy bien, Geras. ¿Sí? Excelente. Profeta, está en el primero a terminar el quinto. ¿Cómo? Está en el primero a terminar el quinto. Pues así pasa con Cajut. Acuérdense que también tiene que ver la rapidez con la que contestes. ¿Sí? Porque puedes tener todas las respuestas correctas. Pero es la rapidez. Ajá, pero tienes que contestar rápido. Entonces, ¿por qué utilizamos Cajut? Bueno, pues porque también acuérdate que el examen de admisión va a ser por tiempo. ¿Sí? Entonces, si tú estás seguro de tu respuesta y la respondes así, con calma, claro. ¿Sí? Sí. Sin sentirte presionado. Pues obviamente el tiempo lo vas a aprovechar mejor. Y si terminas antes de las horas que te dan, tienes la oportunidad de revisarlo, de ver, ay, ¿sabes qué? Ya me acordé que esta pregunta la tengo como que mal. A ver, ya me aseguro. Entonces, por eso también practico Cajut. Porque como es por tiempo y el examen de admisión es por tiempo, pues entonces ya estás practicando. Bien, chicos. Hasta aquí vamos a llevar el día de hoy. Para la próxima sesión, lean la siguiente, la continuación de la lista y de igual manera vayan subrayando las palabras que no entienden. Y vayan haciendo esta relación que hicimos el día de hoy. De ver la primera parte de la oración y luego la segunda. Y ya encuentras de qué te están hablando. ¿Ok? Ya les pasé la lista de asistencia para que se registren, por favor, pongan la matrícula correcta. Si no se la saben, de preferencia no me pongan, no sé, pónganle la de que está como de invitado. Pero sí, pregunten su matrícula si no se la saben. ¿Ok? Profe, no la envío. ¿No la envíen? No. Ya, ya vi qué pasó. Listo, chicos. Regístrense, por favor, con su nombre completo, su matrícula y nos vemos la próxima sesión. Buen fin de semana a todos. Descansen, hagan la tarea muy bien de la SECU. Hasta luego, Mauri, que les vaya muy bien. Sí, ya se registraron, ya pueden salir de la sesión. Profe. Mande. Me parece un error. Adiós. Mande. Me parece un error. ¿Cuál? En el fumo. Ah, no, ya no, es que se me había puesto. Me había puesto.